Hace apenas un día, 5 ovnis volaron sobre la ciudad de Lima, Perú y causaron pánico sobre la población. Esto tiene un significado muy aterrador, pues desde el espacio se aproxima una nave extraterrestre a la Tierra. Tal como les dije anteriormente, en el 2017 será el primer contacto extraterrestre con la humanidad. Sin embargo, este contacto no será pacífico, pues cuando lleguen los extraterrestres, ellos atacarán a la Tierra con su tecnología. Su tecnología es tan poderosa que atacarán con un pulso electromagnético al planeta. Cuando eso pase, la tecnología será destruida. Los extraterrestres atacarán con ese pulso para dejar a toda la humanidad indefensa. Así los extraterrestres podrán finalmente esclavizar a los humanos. Los extraterrestres solo deben inhabilitar las armas de combate de los humanos para poder doblegarlos. Este pulso electromagnético dejará a la civilización actual destruida por completo. En pocas palabras, volveremos a la era de piedra. Los alienígenas se llevarán a los humanos a otros planetas, como por ejemplo el planeta Marte, donde se encuentran megabases extraterrestres. En el planeta Marte se encuentran muchos humanos esclavos construyendo bases para los extraterrestres. Obviamente dejarán a una parte aquí en la Tierra y a la otra mitad se la llevarán a Marte. Los extraterrestres transformarán a los humanos en mitad robots, mitad humanos. Los alienígenas serán quienes implanten el microchip en la cabeza o en el brazo de los humanos. Este chip llevará el código 666, el código del anticristo, que por cierto, también es un extraterrestre. Este plan que dentro de poco se ejecutará ha sido organizado por los alienígenas desde hace mucho tiempo. Estos alienígenas que son los malignos quieren frenar la evolución tecnológica de los humanos antes de que sea tarde. Pues si los humanos llegan a avanzar tecnológicamente sería más difícil para ellos esclavizarnos. Pues por eso han decidido hacer una invasión a la Tierra antes de que sea demasiado tarde. Solo recuerden esto, dentro de muy poco habrá una invasión a la Tierra, ya que los extraterrestres nos invadirán cuando tengamos menos tecnología y estemos más indefensos.